bueno queridísimos amigos sed bienvenidos a esta nueva entrega del programa dimensión fronteriza programa que volvemos a dedicar íntegramente al caso al cácer en el mismo vamos a realizar una segunda entrevista don jose juan requena esta vez con con preguntas casi en su totalidad de los oyentes y es que hay que decir que salvo algún pequeño matiz a modo de pregunta que me quedo por plantearle en anterior entrevista el resto está hecho por todos vosotros así es que muchísimas gracias queridos amigos decir a modo de breve anticipo que en su mayoría son preguntas muy directas preguntas de aún más difícil respuesta y todas ellas más que interesantes pero antes y si me permiten me gustaría agradecer de todo corazón a a todas las las felicitaciones que nos han ido llegando al al email en ivox también la verdad es que el programa hay que admitir que ha sido un éxito total en lo que refiere a descargas aunque sinceramente no no es el fin de de este programa de este programa mira siempre hacia una dirección que es la búsqueda de la verdad decir desde este humilde humildísimo micrófono que estas muestras de cariño afecto y felicitación se las quiero trasladar a don jose juan requena que es el el merecedor de todas ellas porque por su seriedad por su rigurosidad y su valentía y transparencia mostrada en todos estos años de investigación así que sin más no voy a extenderme mucho en esta presentación y vamos a ir a la entrevista que es lo que todos ustedes quieren escuchar espero sea del agrado de todos ustedes bueno es todo un lujo un verdadero placer estar aquí volver a estar aquí sentado delante de don jose juan requena periodista escritor e investigador en lo que refiere al caso al cácer yo resumiría esto en una palabra maestro del caso al cácer muy buenas tardes jose juan buenas tardes cómo te sientes después de tantos años de investigación antes que antes que nada quiero decir que de maestro nada no hay maestros en el caso al cácer y si hay algún maestro creo que tal distinción la merece juan ignacio blanco que ha sido el pionero de este caso y el que nos ha abierto la puerta a todos y cómo me siento hecha esta puntualización pues cansado psicológicamente muy cansado y por otro lado consigues buenos amigos en el caso a lo largo de estos años los menos y te sientes muy decepcionado sobre todo con aquellas personas que crees que son una cosa y luego son otra personas que bueno de repente sin saber por qué te bloquean te borran te dejan de hablar y descubres que no quieren nada contigo pero si quieren lo que tú sabes o sea un ejercicio lamentablemente de desfachatez y de hipocresía suenan a ver muchos individuos de este género que luego lo que quieren es eso lo que tú sabes y utilizarlo en provecho propio y pones en la medalla y aquí no hay medallas esto es una guerra de todos bueno decirte jose juan que la inmensa mayoría un alto porcentaje de las preguntas que vamos a realizar en este programa están hechas por oyentes entonces vamos con ellas que tenemos unas cuantas dudas que quieren plantearte una de ellas es si te has sentido amenazado en el transcurso de estos años alguna vez amenazado o has sentido miedo miedo no yo digo que para entrar en un tema de esta índole donde si uno entra es porque considera que no se ha dicho la verdad es porque hay algo oculto entonces si vas con miedo mala cosa respeto sí, precaución sí amenazado no me he sentido agobiado en dos o tres ocasiones por una serie de episodios muy puntuales y que en un momento determinado pues de alguna manera me han incomodado me han hecho sentir incómodo y me han hecho sentir vigilado y presionado bien, un día antes de la desaparición de las niñas se cuenta que Miriam fue atacada por un encapuchado cuando se les ponía a bajar la basura ¿crees que este hecho guarda relación con el caso Alcázar? no, en absoluto además de hecho hablé con alguien de la familia a raíz, me llamaba a propósito de este episodio del enmascarado y me dijo que no existió tal cosa simplemente que bueno, Miriam por lo visto quería llamar la atención y esto es algo que me dijo en su momento alguien muy cercano a ella en cualquier caso hubiera existido o no este episodio de yo pienso que de haber sido algún gamberro que se ha enmascarado para darle un susto no guarda ninguna relación con con el caso ni con la trama de su desaparición ¿crees que Miriam era por por decirlo de alguna manera el objetivo principal de estos depravados? perdón yo creo bueno en realidad era un grupo de amigas donde solía haber tres más unas más próximas a otras por lo visto eran seis amigas los que salían en pandilla yo tengo entendido que realmente el objetivo de alguien concreto no era Miriam sino de Sire José Juan ¿por qué ella? ¿por qué ellas? me refiero ¿por qué los anglés? ¿y por qué Ricardo? ¿por qué ellas? ¿por qué los anglés? ¿por qué Ricardo? pero en realidad los anglés sobre todo Antonio y Ricardo no eran más que bueno de alguna manera personas que abastecían personas que buscaban captaban captadores chicas y chicos que de alguna manera podían ser engañados fácilmente dada la juventud que no olvidemos que por aquel entonces Miguel Ricard y Antonio Anglés que todavía era mayor ya eran personas adultas y estamos hablando de auténticos adolescentes en este caso de chicas adolescentes que por muy maduras que estuvieran no dejaban de ser adolescentes no eran más que captadores gente relacionada en el caso de Antonio Anglés con el tráfico de droga en el caso de Miguel Ricard con el consumo de estupefacientes y en el caso de ellas bueno eran eran chicas que solían ir en aquel entonces a discotecas como como Color a pubs de estos like eran personas de una época donde se descubría precisamente la famosa ruta del bacalao era toda una novedad para este tipo de poblaciones del interior y bueno eran chicas desagraciadas muy desarrolladas para la edad que tenían y lógicamente esto no le pasó desapercibido a alguien en concreto ¿por qué ellas? porque precisamente alguien estaba muy fascinado con Desiree José Juan ¿a dónde iban las niñas? ¿a qué hora? ¿y con quién? bueno ¿a dónde iban? ellas creían ir a un sitio donde de hecho ellas ya habían estado por lo menos dos de ellas en otras ocasiones no fue así fue un engaño luego descubrieron que no iban donde ellas creían ir por eso no hay rapto no hay secuestro sino que lo que hay es un engaño ¿dónde iban? pensaban que era una especie de fiesta porque en aquel entonces en Color como en otras discotecas se realizaban distintas fiestas no solamente de estudiantes sino concursos para mises juveniles para chicas pasarelas y lo mismo que había este tipo de actos en este tipo de recintos para la redundancia también había pues una especie de actos de este tipo de forma privada es decir gente que de alguna manera te podía dar la oportunidad de introducirte de presentarte en el mundo del espectáculo llámese el mundo de las modelos llámese el mundo de la canción lo que le gusta a todo adolescente a toda chica más de aquella época y con esa juventud y aquí lo que hubo está claro fue un engaño muy bien ¿crees que existió un gancho? y de ser así en la medida de lo posible ¿nos podrías decir la relación que tenía con las niñas? evidentemente hay un gancho que las engaña alguien de confianza hay un hecho un episodio muy concreto y es que un día antes un día antes de la desaparición de las niñas que es un viernes 13 de noviembre curiosamente alguien de antes es decir jueves 12 de noviembre pide permiso en el trabajo o advierte en el trabajo que ese fin de semana no va a poder prestar servicios porque se va a París a hacer un viaje a París y se ausenta es decir durante varios días esta persona va a estar ausente y antes de la desaparición de las niñas curiosamente este personaje nunca salió de la población no realiza tal viaje a París pero lo curioso es que este personaje cuya nombre omito este personaje un día antes de supuesto viaje del jueves 12 es decir miércoles 11 le indica una persona que tiene a tres chicas tres adolescentes tres menores de edad y las ofrece como parte de una orgía a cambio de otro tipo de favor sexual curiosamente y es la misma persona ¿dónde desaparecen las niñas? las niñas son recogidas en pícase a la altura de la ermita son trasladadas por un camino secundario hasta que acaba el asfalto y después trasladadas a otro vehículo precisamente cuando acaba ese asfalto un vehículo más adecuado para terrenos escabrosos en todo ello interviene desde luego el gancho que es una persona muy conocida de las tres ¿crees que la fatídica fecha viernes trece en la que las niñas fueron secuestradas fue elegida con alguna intención simbólica? si esa pregunta se hace por la simbología del número trece por aquello de que es uno de los tres signos de identidad por ejemplo de la secta illuminati no, no es cierto no tiene nada que ver viene muy bien para desviar la atención de lo que realmente ocurrió y sobre todo para elevar el grado de fabulación esto puede confundir perfectamente y es un ingrediente adecuado para desviar la atención además por otro lado es que en aquel entonces habían varios grupos sobre todo de Benifayó que se dedicaban a realizar ritos esotéricos en una zona entonces unas canteras llamadas piedra negra ya desaparecidas y que dieron lugar posteriormente a una urbanización eso vino perfectamente para aquellos que tratan de desviar la atención o simplemente de fabular a ello unimos la presencia de un individuo que deambulaba por Benifayó que decía ser esoterista y que utilizaba un péndulo para localizar objetos o para buscar personas según tus investigaciones ¿cuánto tiempo crees que las niñas estuvieron vivas después de ser raptadas? primero de todo no hubo rapto hubo engaño y en segundo lugar bueno las niñas por lo menos cuatro días están vivas por varios motivos primero de todo porque el día de su desaparición el viernes 13 esa noche en el presunto lugar donde se dice que estuvieron hay testigos que no oyen absolutamente nada ni observan movimiento en la zona y hablamos de al menos una decena de testigos la zona de la romana tiene una potencia acústica y si esto es como reza la versión oficial si a una persona la amputan con un cortafríos o objeto de este tipo un pezón como presuntamente ocurrió en el caso de Desiree los alaridos se tenían que haber escuchado en kilómetros a la redonda nada de esto ocurre por otro lado es curioso si se produce una herida de las terribles características como es la amputación de un pezón posiblemente Desiree que era a la que en teoría se le practica semejante abominación hubiera muerto desangrada hubiera muerto desangrada eso por un lado dos días después es decir domingo 15 hay un individuo que da el soplo y de hecho hay una investigación posterior de que esa noche esa tarde noche había visto a las niñas en presencia de cuatro hombres tres de una edad similar y un cuarto algo más maduro con el pelo canoso hablamos del domingo 15 y luego no podemos olvidar que el martes 17 se produce la presunta llamada de Tony Gómez al domicilio paterno o sea por lo menos cuatro días posiblemente unos cuantos más alguno más no creo que muchos más las niñas estuvieron vivas te he escuchado alguna vez nombrar a un personaje apodado el francés quien es el francés y que grado de implicación pudo tener en este caso bueno el francés el primer vestigio de este personaje aparece en el sumario cuando el falso salto de Antonio Anglés que no se encontraba en el domicilio del clan eso es absolutamente falso cuando se produce el salto Antonio Anglés escapa y comete la estupidez que nadie se traga desde luego de ir a la cabina más cercana porque no llamó con un móvil y ya en llamar a su casa entonces salta al contestador y se oye una voz que presuntamente dice soy Rubén que era uno de los apodos de Antonio Anglés a mi no me coge la cabeza que alguien sea tan sumamente imbécil a no ser que sea Jekyll y Hyde que después de burlar a todo un dispositivo de la guardia civil que tiene acordonada el inmueble donde precisamente vive el clan consiga burlarlos está todo el perímetro cercado con varios agentes da un salto extraordinario que lo hubiera podido llevar a Hollywood para interpretar el doble de Spider-Man y en vez de huir rápidamente después de conseguir semejante proeza se le ocurre la estupidez de ir a llamar a la cabina más cercana para que le lleven unas galletas o unos quélos o algo así y un brick de leche entonces cuando supuestamente suena el nombre de Rubén excepto el Mauri Mauricio uno de sus hermanos pequeños que cree entender y de hecho lo dice la declaración no dice Rubén dice soy el francés por lo visto el francés era un personaje de la zona portuaria de Valencia dedicado al tráfico de estupefacientes y de armas y para el que trabajaba parte del clan de los anglés entre ellos Antonio que traficaba con droga un señor que abastecía precisamente de estupefacientes pues no solamente a a los chicos que se fumaban algún porrete o o algo similar sino el tema de drogas para fiestas de alto standing y la relación que tiene pues es la que yo he comentado parte del clan trabajaba para él para él correcto otro oyente nos plantea que antecedentes tenía el VAS una pregunta complicada yo desconozco que antecedentes tenía el VAS he oído lógicamente he oído lógicamente hablar de él es algo que yo no he podido constatar con ninguna de mis fuentes lo curioso en el episodio de el VAS aprovecho la ocasión es que a mi me parece increíble las versiones que da el señor el VAS y que da su novia Mariluz totalmente contradictorias en una pareja que viaja en el mismo vehículo piloto y copiloto y donde no coinciden el relato tendría que ser el mismo puesto que vive en la misma situación uno habla de un tipo de vehículo una marca determinada y un color determinado y la otra de otra marca y otro color totalmente distinto hablan en el regreso como regresan desde Pijasena a Alcácer aunque la distancia se puede cubrir perfectamente andando uno da una versión otra da otra versión yo la verdad no entiendo no me quiero meter en el trabajo de los jueces Dios me libre pero no entiendo como un juez no puso en cuarentena la declaración de ambos y ordenó una especie de careo entre los dos ya que no coinciden ni la marca del vehículo ni el color del vehículo ni cómo se produce su camino de regreso desde Pijasena a Alcácer muy bien aquí un buen oyente nos plantea una pregunta un poquito larga voy a leer textualmente la idea original era acabar con las vidas mediante prácticas sádicas como rodaje smart o no o algo sucedió que determinara fatal desenlace muy buena pregunta muy interesante evidentemente ocurrió algo ocurrió algo y hasta donde yo sé hasta donde informan determinadas fuentes verdaderamente próximas a las niñas la idea no era matarlas ni muchísimo menos lo que ocurre es que algo desencadena la desconfianza de las niñas transcurren varios días y ellas ven que no las ponen en libertad eso provoca cierto nerviosismo y ese nerviosismo pues determina que de alguna manera hay que desembarazarse de ellas sin que eso signifique que haya que matarlas son entregadas hasta donde he podido saber son entregadas a cierta persona que no es otra que el gancho para que de alguna manera libre a las personas que estaban con ellas de ese trance tan engorroso por supuesto según tengo entendido parece que la idea no es matarlas aquí se les va de las manos y desde luego estas personas que las entregan al gancho a quien le le piden que solucione el problema pues lo soluciona de otra manera muy diferente y muy distinta como pensaban aquellas personas que se la han entregado es cuando entra en escena el tema de las lesiones las torturas y toda la brutalidad que se produce con con ellas muchas de ellas además muchas de estas brutalidades con efecto post mortem sí que es cierto que por lo visto hay alguna especie de rodaje puesto que la alfombra que no es una alfombra cualquiera no es una alfombra que te puedas comprar en el todo a 100 ni en tiendas habituales sino que es una alfombra de cierta enjubia económica aparecen las marcas de una especie de trípode de trípode de cámara que por aquel entonces por la profundidad de las marcas pudiera ser perfectamente una cámara beta cam una cámara que utilizaban estamos hablando de los principios de los años 90 las televisiones o personas adineradas continúa el mismo oyente con la pregunta nos pregunta que si las niñas pudieron reconocer a alguien a un famoso y quizá esa fue una de las razones para para acabar con sus vidas hace bien poco hace bien poco yo siempre he oído se oyen muchas especulaciones eso está claro yo he llegado a oír auténticos disparates me imagino que como mucha gente no es nada nuevo desde que que así hasta sus propios familiares las podían haber matado todo tipo vamos de cosas descabelladas y absolutamente demenciales pero no hace mucho no hace mucho cayó nuestro poder una filtración con una serie de nombres y documentos donde aparecía precisamente un nombre muy curioso de haber habido vinculación realmente sería espantoso sería espantoso y me imagino de ser así el impacto que causaría en cualquiera de las tres especialmente en una pero esto es una especulación yo por supuesto hasta estar ordenadísimamente seguro no voy a revelar ese nombre pero de ser así puestos a especular desde luego el impacto tuvo que ser brutal porque desde luego sí sería reconocer a esa persona y estaría más cerca de ellas de lo que en un principio ni remotamente pudieran imaginar muy bien continuamos otra oyente nos plantea dos preguntas en una en cuantos lugares estuvieron las niñas y que tipo de gente eran los asesinos lugares por lo menos por lo menos dos seguro dos seguro sin contar un medio acuático y qué tipo de gente eran los asesinos pues auténticos chapuceros no sicarios no vamos a darle un sesgo de lampa profesional porque hay una auténtica carnicería y lo que está clarísimo visto los informes de los catedráticos forenses es que se trataba de gente que estaba bajo los efectos de las drogas o el alcohol lo que se conoce en psicología o en psiquiatría como estado alterado de conciencia nos pregunta la misma oyente que cuál fue el móvil del crimen pues escuchados analizados vistos las últimas vistas en este caso perdón las últimas filtraciones parece ser que el móvil del crimen no vamos a hablar de la invitación de la desaparición de las niñas de ser conducidas es una perversión sexual de lo más retorcido de lo más repugnante hay gente que dice cómo puede ser que un ser humano o cómo se puede o si el ser humano es capaz de las atrocidades más tremendas del crimen son dos cosas muy diferentes una cosa es una perversión como en el caso de las niñas que son objeto del deseo de varios pervertidos sobre todo una de ellas y otra cosa es el crimen y en cuanto al crimen al margen de que los individuos que lo practican que actúan de carniceros de matarices de las niñas son gente que están bajo los efectos de los estupefacientes posiblemente sea el robaje de una película snaf José Juan ¿qué tiene que pasar para que se sepa toda la verdad? ¿qué tiene que pasar? muy buena pregunta porque ya van la torta de años hay indicios vestigios pues posiblemente que algún medio de comunicación muy poderoso sobre todo de algún país puntero se interesara por el caso y realizara una presión mediática tan tremenda que obligara a alguien a salir del cascarón posiblemente aquí en España nunca hubiéramos descubierto el GAL sin la metedura de pata del secuestro de segundo Marey con la aparición de este súbito francés entra en escena un país diplomáticamente más poderoso que el nuestro con más peso que el nuestro y podría ser la única forma en que alguna de estas comadrejas de estas abandijas tuvieran que salir o ser sacrificadas bien José Juan ¿dónde está Miguel de Caja? la pregunta del millón se ha especulado mucho desde el país vasco-francés es y Perpiñán que es y Cantabria la pista oficialmente de Miguel Ricard se pierde en Cataluña Miguel Ricard llega a estar en Figueras hospedado en un hostal y posteriormente también se sabe que estuvo en poblaciones catalanas como Caldas de Malabella por esa zona se pierde oficialmente la pista de Miguel Ricard ¿el paladero actual? una pista que esté siguiendo una pista hay lo que ocurre es que de momento no se ha podido constatar porque hablaríamos de identidades cambiadas con lo cual no se ha podido determinar que Miguel Ricard esté realmente en el sur del país tenemos como ejemplo el caso del clan de los anglés antes eran anglés Martins y ahora son Martins Monroy con lo cual estamos hablando de cambios de identidad o de alteración de identidad con lo que ahora mismo solamente existen ligeros vestigios de donde pudiera estar Miguel Ricard muy bien nos pregunta otra otro oyente que cuánta gente pudo participar en el crimen el crimen es una puntualización muy concreta no hablamos de orgías de fiestas sino de crimen yo diría que no más de cuatro personas concretamente cuatro concretamente cuatro es más según parece las investigaciones revelan que se encuentran casquillos de bala de nueve milímetros para Bellum por aquel entonces sí que había alguien de la zona que tenía está oficialmente claro un arma de este calibre es más durante un par de semanas y a raíz de la llegada de algunos forasteros a la población este señor se paseó por la zona eso sí con el arma camuflada con con dicho objeto por aquel entonces había alguien que de forma digamos ilegal tenía un arma de estas características de las que normalmente suelen usar los cuerpos de seguridad del estado muy bien un oyente nos pregunta que por qué no se invalidaron los testimonios de Esther y de su madre bueno pues yo diría sí por aquello de las horas bueno pues yo diría porque de la misma forma que porque un juez no ordena un careo entre el señor Herbás y su novia porque no coinciden las declaraciones cuando se supone que están ocupando el mismo tiempo y el mismo espacio y de la misma manera que no se invalida el testimonio del señor Ricard cuando en una de sus cuatro declaraciones la que se da por buena indica la cronología de los hechos que se rapta a las tres niñas que se practica con ellas una serie de torturas y de violaciones de la misma manera que no se invalida el testimonio del señor Ricard por muchos motivos pero solamente cito uno él habla de tres violaciones que además cronológicamente son de Toñi de Sire y Miriam que casualidad que la señorita Gómez Toñi Gómez muere virgen vaginalmente luego eso ya se vería para invalidar la declaración de Miguel Ricard es falso él habla de una violación vaginal y la señorita Gómez muere virginalmente por lo cual esta declaración no es válida es fraudulenta nos plantea otro oyente si si Esther estaba realmente enferma el día de la desaparición de las niñas hombre yo sinceramente eso es algo que yo ignoro por lo tanto no voy a especular si está en cama pues lógicamente estaría enferma no voy a entrar en qué tipo de dolencia de malestar podía tener Esther lo que sí añado es que lógicamente Esther como muchos otros jóvenes adolescentes eran amigos entre sí lo normal es que los amigos se tapen se tapen sobre todo cuando hablamos de que todos hemos sido jóvenes y se ha practicado alguna fechoría o alguna travesura entre comillas no me cabe la menor duda que tanto Esther como cualquier otro de los amigos o amigas sabían perfectamente donde se movían las niñas y que tenían algunas amistades poco recomendables ¿existe alguna relación entre el Cácer y el caso del Val España? esa es una de las preguntas que últimamente casi se están convirtiendo en una leyenda urbana bueno separados por la distancia separados por el tiempo lo que es yo he encontrado una relación pero no con el Val España sino con alguien que intervino en el caso del Val España y que está duplicado en el caso Alcácer es decir que ha intervenido en el caso Alcácer o intervino en el caso Alcácer e intervino en el caso Val España no porque haya conexión entre estas dos redes bien nos pregunta una buena amiga que tenemos en común conocida nuestra que por qué hacen esas salvajadas a las niñas y con qué fin bueno aquí curiosamente hay un personaje que tiene una reputación infame en la zona que tiene un pasado espantoso que se ha visto envuelto en muchas situaciones turbias y que no pasaría sino por ser un individuo de cierta calaña a no ser porque de alguna manera se convirtió en una de las piezas claves del caso Alcácer ya que este señor ha sacado rédito de todo tipo de fechoría y un asesinato se puede convertir en una fuente de ingresos interesante sobre todo si se transforma en una sangrienta y repugnante filmación bien ¿qué es lo que obliga a Fernando García a tragar con algunos aspectos de la versión oficial como la llamada de Miriam o que no se quisiera investigar a Esther bueno en primer lugar mi respeto para el señor García Mediano Fernando porque por encima de todo yo he oído auténticas barbaridades y me importan un bledo porque lo que me importa es que ha perdido una hija y ese dolor es insuperable el señor Fernando García como el resto de su familia y de las otras lo ha pasado muy mal porque es un trance realmente inimaginable ¿por qué Fernando traga? bueno en primer lugar Fernando García está casado en Segundas Lucías y tiene otra hija Lucía que pienso que merece tanto cariño como el que pudiera tener por Miriam porque a fin de cuentas es su hija también entonces creo que tiene que mirar por su hija indudablemente pienso que el dolor siempre persiste yo he hablado personalmente con Fernando García él no va a revivir a su hija desgraciadamente y tiene ahora mismo otra hija más tiene de alguna manera que vivir por ella y luego no hay que olvidar que Fernando García se ha movido en sitios muy peligrosos buscando precisamente a los culpables de la trama y de alguna manera puede estar amenazado o condicionado porque estamos hablando de gente que no tiene escrúpulos vamos con dos preguntas en una sobre Esther ¿por qué crees que Esther no ha hablado desde el año 93 y si crees que Esther oculta algo? bueno yo creo que Esther sabe no más sino lo mismo que pudiera saber ser el círculo más íntimo de Tony, Miriam y Desiree de amigos y amigas hablamos de Esther por aquello de que se hace una visita a su casa y están jugando ahí a las cartas y en aquel aquel viernes la chica pues está en cama por eso se habla más de Esther que de otros amigos o amigas de las niñas Esther sabe lo mismo que el resto de amigos y amigas que Tony, Miriam y Desiree además del círculo que formaban con todos ellos tenían otros amigos de otras localidades y lógicamente eso es como una especie de código de honor que tienen los jóvenes no revelar pues lo que hacían sus compañeras que no estoy diciendo con ellos que fueran a ir a atracar banco ni comercio pero tenían sus relaciones y es lógico que entre compañeros se tapen y Esther sabe lo mismo que puede saber cualquiera de las personas chicos o chicas próximos al entorno de las tres niñas ese entorno que se movía entre los recreativos Zas Oxford y el llamado Parque de los Monos ¿es verdad que Esther es autista? pues yo no tengo constancia de ello pero desde luego gente próxima no solamente a Esther sino a Tony a Miriam a Desiree a Soria Chevelli a Cano Yacer a Sandra a Marisa gente de su entorno habla precisamente todo lo contrario Esther no sería autista porque todos hablan de ella como una chica muy extrovertida muy tratable muy abierta entonces chocaría el autismo precisamente con una persona extrovertida ¿qué papel juega quería inglés en todo esto? bueno quería inglés según parece es la persona que de alguna manera introduce aparte parte porque es un muy numeroso aparte del clan va la redundancia en el entorno del tema de las drogas y el trapicheo en el entorno de cierto traficante del que hemos hablado antes es la persona que tiene los contactos porque se mueve en un plano profesional conoce gente de poder económica y socialmente y bueno de alguna manera pues introduce en uno de los múltiples negocios de alguien en concreto aparte del clan cuando digo aparte del clan pues hablo de Antonio de Mauri y de Neusa ¿crees que Esther se libró por su enfermedad? totalmente seguro totalmente seguro porque si Esther por ejemplo hubiese ocupado el lugar de de Antonia o simplemente hubiese acompañado a las tres hubiese tenido el mismo fin que tuvieron sus tres compañeras no me cabe la menor duda que eso libró a Esther que ese día no se fue con sus amigas se dice se cuenta se asegura que las niñas fueron llevadas a un chalet ¿qué puede haber de cierto en esto? yo estoy totalmente convencido porque de hecho una de las una de las pistas la primera versión que se tiene de las niñas es un lunes por la mañana lunes por la mañana cuando ya se habla de que las niñas están en un chalet que posee una serie de características muy concretas muy específicas al menos cuatro ya se habla precisamente de que hay cuatro hombres con ellas ya se habla de que está en una zona de difícil acceso y esta información ya rastreada primero por la guardia civil y después por batidas particulares entonces en todos estos casos tanto las batidas particulares con iniciativas de la gente con participación de los guardias de seguridad de la discoteca color de simpatizantes de amigos todos van a buscar chalets unos a determinadas urbanizaciones se habla de la venta cabrera se habla del alter no son las correctas pero por ahí van los tiros cerca de urbanizaciones aunque no se trata según la información que se maneja que manejamos no se trata de una urbanización en concreto sino de un chalet concreto en una zona concreta bien otro oyente quiere saber si saldrá si crees que saldrá el polémico vídeo snap que menciona que tiene don Juan Ignacio Blanco bueno si Juan Ignacio Blanco habla de vídeos snap incluso de lo que cree visualizar en su interior de lo que él ve yo he oído hablar de otro tipo de vídeos snap me refiero a otro contenido donde tres adolescentes tres jóvenes de las edades de las niñas son recogidas por un joven de unos 25 28 años conducidas a una mansión a un lugar lujoso de alguien pudiente de alguien con considerable poder económico haciéndose pasar bueno una persona que previamente traba amistad con ellas se hace pasar por el hijo de un notable de una persona de la alta sociedad en realidad está al servicio de esa persona allí se produce una serie de torturas con un bisturí de cirujano y posteriormente cuando las niñas se están agonizando las adolescentes que salen en esta especie de vídeo son rematadas y llevadas a ser enterradas en una especie de cobertizo o de lugar de herramientas algo por el estilo lógicamente puede hay diversas diversas teorías hay especulaciones cuando Ignacio habla de un tipo de vídeo a mí me han contado este en concreto posiblemente exista ese tipo cuando se sabrá pues indudablemente ocurren dos cosas posiblemente quienes participaron en el vídeo sobre todo si están de alguna manera involucrados habrán querido comprarlo habrán querido comprarlo pagándolo a precio de caviar iraní y si la persona que los tiene no los vende pues habrán ido a por él en cualquier caso hay personas de cierto nivel de cierto poder social que tratan lógicamente de apoderarse de esas pruebas o de destruirlas todos vemos lo que ocurre con determinados discos duros que son rotos a martillazos donde se borran pruebas pues aquí es exactamente lo mismo lo único que no hay un componente de corrupción política sino de corrupción sexual bien vamos ahora con una pregunta un poquito larga sobre sobre la escena supuestamente preparada del hallazgo hay una sospechosa caja de un medicamento para para la úlcera estomacal llamado Zantac que apareció allí teniendo en cuenta que Miguel Nicolás Cortona padecía tal dolencia crees que fue colocada allí deliberadamente como comodín ante una posible cabeza de turco alternativa en caso de que fallase Miguel Ricardo pues posiblemente lo curioso es que ese tipo de medicamento fue descubierto a varios kilómetros de allí me refiero una caja del mismo del mismo medicamento a varios kilómetros de allí en una especie de pobertiza abandonado en un lugar donde bueno con el paso del tiempo la etiqueta la solapa de ese medicamento estaba muy deteriorada eso se localizó a varios kilómetros de allí y tuvimos la suerte de localizarlo es el mismo medicamento se habla mucho de Miguel Nicolás Cortona como el hombre del pelo cano yo sé yo he preguntado a gente de la zona de Alborace donde estaba la famosa caseta donde se refugiaba parte del clan inglés y también Miguel Ricard y nadie vio allí al hombre del pelo cano es decir a Miguel Nicolás Cortona últimamente hemos sabido de la presencia de una persona con una enorme habilidad a la hora de falsificar documentos públicos alguien que nos parecía pues una persona capaz de todo tipo de de fechorías de acciones reprobables delictivas pero no con la habilidad de poder falsificar documentos públicos capaz efectivamente la última faceta de este seño que hemos descubierto es que tenía una enorme habilidad para falsificar expedientes académicos expedientes laborales porque no unos partes de hospitales unos partes unos partes médicos ¿por qué no? Continuamos con el mismo oyente también nos plantea varias preguntas en un texto bastante largo paso a leer sobre la figura de Saturnino iluminado perdón Salvador enigmático personaje y tomador del seguro del Seat Ronda de Anglés ¿tiene alguna relación directa e indirecta con los hechos? ¿Quién es realmente este personaje rodeado con un halo de misterio? Una vez vi una publicación nos dice este querido oyente donde se le relaciona con el conocido satanista Juan Pedro Parrilla Muy bien lanzado sí efectivamente bueno aquí volvemos a lo mismo aquí hay un personaje clave al que no es que lo hubiéramos menospreciado sino de alguna manera no lo habíamos ubicado con tanta importancia parece ser que sus relaciones con distintos ámbitos con distintos campos eran extraordinarias lo han convertido en el personaje clave y central del tema Alcácer en Picassent había cuatro digamos cuatro clanes Denia Gitana pues estamos hablando de una persona que era Denia Gitana Satomino iluminado amador por el tema de tomador del seguro de un determinado vehículo lo sorprendente lo sorprendente es que este personaje del que yo estoy hablando y cuyo nombre omito también aparece porque muchísimos vehículos muchísimos vehículos de la época circulaban a su nombre sorprendentemente una persona capaz de cambiar cada dos por tres de vehículo capaz de de una manera de transferir rápidamente vehículos estamos hablando de alguien que realmente se ha convertido en en persona clave en el caso Alcácer por aquel entonces principios de los 90 y posterior al menos más de 50 vehículos circulaban a nombre de este señor y no es precisamente Satomino iluminado y vamos con esta tercera y última pregunta de este queridísimo oyente también extensa ya estamos acostumbrados paso a leer ¿crees que es posible que el cráneo encontrado recientemente en la cima de los aguas cerca de la sierra del cabellón podría pertenecer al desaparecido Antonio Anglés en relación con la con la cuestión anterior y dado la proximidad del lugar ¿podría tener algún tipo de relación con el caso de Macaste? no me cabe duda de que Macaste y Alcácer tienen características similares y esas características es que los chacales los chapuceros los asesinos no digo sicarios porque es un término salvando las distancias no quiero ser no quiero que luego se me satanice no es un término profesional no hay ensañamiento de cadáveres no guardan muchas características y estamos hablando de que posiblemente al 99% los asesinos de los chicos de Macaste sean los mismos que los de las niñas de Alcácer y no solamente de esos casos no hay que olvidar que en Picasset un par de personajes fueron capaces de aniquilar a una familia de tres miembros lanzándolos a tres motores distintos tres pozos ciegos de la zona no podemos olvidar que una de esas personas capaces de esa atrocidad fue capaz de eliminar a un adolescente cuyo cuerpo aparece en una acequia estamos hablando de auténticos asesinos de gente que mata de la forma más brutal desde luego no mata de una forma profesional con un disparo en la cabeza sino haciendo sufrir una muerte brutal se va a ir un poco el hilo de la cuestión a lo que me estaba preguntando bueno si acaba diciendo que en relación con la cuestión anterior y dado la posibilidad del lugar si podía tener algún tipo de relación con el caso de Macbastro si también preguntaba anteriormente si la el cráneo encontrado puede ser Antonio Anglés bueno yo tengo un par de anécdotas con respecto a lo referido Antonio Anglés en un lugar de Cuenca yo fui siguiendo la pista oficial que nunca me he creído de la imposible fuga de Antonio Anglés en un bar muy conocido donde suelen ir muchos cazadores el propietario me dijo cazadores de la zona me han dicho que Antonio Anglés está en los montes de Catadao y en otra ocasión estando yo precisamente en la población de Catadao en un determinado bar restaurante cuyo nombre voy a omitir alguien que conocí allí me dijo que había descubierto unos restos humanos en una cueva de la zona de la romana ya que él era cazador solía frecuentar la zona con sus perros y que había observado esos restos humanos entre ellos un cráneo cosa que después me negó pero hay testigos de que efectivamente durante bastante tiempo a lo largo de la conversación me refiero que duró bastante minutos me estuvo diciendo y asegurando que había visto estos restos humanos y que no tenía la menor duda de que se trataba de Antonio Anglés bueno pues José Juan ha sido todo todo un placer entrevistarte estar aquí charlar contigo este antes este durante la entrevista y el rato que vamos a pasar ahora es un placer que sepas que este es tu programa siempre y cuando quieras y decirte que hasta cuando quieras muchísimas gracias gracias a vosotros y bueno yo entiendo que mucha gente quiere saber del caso Alcácer yo no me niego normalmente a informar a nadie pero prefiero hacerlo personalmente lo que no me gusta es que se me relacione tanto en cosas que he dicho sin pedirme de alguna manera autorización para utilizarlas como con cosas que no he dicho porque estoy cansado determinadas idioteces pues no sé he ido disparates como que el CNI me daba cobertura eso nada más se le puede ocurrir algo en que esté perturbado mentalmente y por otro lado yo me hago responsable de lo que digo de lo que no digo no y por supuesto no me gusta por lo menos por lo ético porque yo nunca le he negado a nadie oye puedo utilizar esto puedo contar esto pero por lo menos por ética por respeto por vergüenza por decencia que se me pida permiso no ya por mí sino por el resto de mis compañeros que conmigo han estado moviéndose y perdiendo parte de su vida en este caso muchísimas gracias José Juan nuestras vías de contacto a través de Facebook Antonio José Parra Espinosa o en el blog www.antoniojoseparra.blogspot.com bueno y en este momento del programa vamos con esta sección habitual enseñanzas de la vida una noche tuve un sueño soñé que estaba caminando por la playa con el señor y a través del cielo pasaban escenas de mi vida por cada escena que pasaba percibí que quedaban dos pares de pisadas en la arena unas eran mías y las otras del señor cuando la última escena pasó delante nuestro miré hacia atrás hacia las pisadas en la arena y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida eso realmente me perturbó y pregunté entonces al señor señor tú me dijiste cuando resolví seguirte que andarías conmigo a lo largo del camino pero durante los peores momentos de mi vida había en la arena solo un par de pisadas no comprendo por qué tú me dejaste en las horas que yo más te necesitaba entonces enclavado en su mirada infinita el señor me contestó mi querido hijo yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos difíciles cuando viste en la arena solo un par de pisadas fue justamente allí donde tuve que cargarte en mis brazos bueno queridísimos amigos ahí queda esa entrevista para el recuerdo y la historia también de este humildísimo programa realizada gracias a todos vosotros, hay que decirlo bien alto. Muchas gracias de nuevo. Y ahora es cuando uno tiene que ponerse a reflexionar sobre lo escuchado e intentar sacar sus propias conclusiones. Decir que bajo mi humilde punto de vista, José Juan nos cuenta cosas muy interesantes. Pequeños detalles que por lo menos a mí me aclaran ciertos puntos contradictorios que tenía en mente. A mí me parece que en este micrófono se han dicho cosas muy interesantes, detalles flexibles, que nos pueden, o mejor dicho, nos acercan a la verdad de lo que pudo pasar en el caso Alcácer. Por ejemplo, la desaparición en la ermita, engaño en vez de secuestro, son varios de los puntos, de los muchos que podría citar. Y es que opino que el camino hacia la verdad, que es el único fin que tiene este programa, quizá es más fácil que todas esas hipótesis fantasiosas que se están lanzando últimamente, que no hacen más que enmarañar la situación y complicar el fin que es llegar a la verdad. Lo dicho, queridos amigos, espero y deseo que cada uno saque sus propias conclusiones. Y no quiero terminar el programa sin hacer de mutuo acuerdo, hay que decir, con José Juan Requena, un llamamiento hacia la persona de Miguel Ricard. Miguel, si escuchas el programa, te quiero hacer llegar una petición, creo que muy importante para ti. Miguel, ponte en contacto con tu hija que está deseando conocerte. ¿Cómo lo puedes hacer? Mira, en la página de iVoox donde te has descargado este programa, en la parte de abajo verás un espacio dedicado para los comentarios de los oyentes. Pues bien, en cuanto esté subido, este servidor pondrá como primer comentario mi email personal a donde tienes que dirigirte para obtener la información que precises. Yo mismo reenviaré tu escrito a la persona que tiene la información de tu hija y así conseguiremos que el sueño de esta ya mujer se vea cumplido. A los demás, muchísimas gracias por vuestra atención. Reciban un cordial y afectuoso saludo de quien les habla, Antonio José Parra. Reciban un cordial y afectuoso saludo de quien les habla, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video